Hola a todos, aquí la parte 2 de Call of Duty Mode Warfare Remastered Y bueno, como había dicho en el video anterior, quería yo cambiar la dificultad No se puede desde acá, tendría que empezar de cero Y lo segundo es que, como había dicho en el video anterior, es que cada misión que yo pase, dure lo que dure Voy a dejar los textos, o sea, todos los videos que haré van a ser las misiones en orden, obviamente, verdad? Así que bueno, terminamos la primera misión anterior Ahora estamos con esta segunda misión que se llama El Golpe Y bueno, Hale Al-Assad está hablando ahora mismo, verdad? Como ya sabrán aquí, el personaje que estamos siendo manipulado No, perdón, el personaje que estamos manipulando es un rehén ahora Y bueno, vamos a la segunda misión Que tú no le damos Empaño ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo hice mal Vale Hace que ahora mismo y no puedo recuperarla No, da igual Ponte al contrario alcanzado Vamos, Gas Siga adelante Sigo siendo un novato Esperemos que llegue luego el remaster Del Modern Warfare 2 ¿Verdad? Sí, Kamarov Bienvenido a la nueva Rusia, Capitán Price ¿Cuál es el objetivo, Kamarov? Tenemos un informante para recuperar La M-21 está en el otro lado de la montaña Los rayos han matado cientos de cilindros en el vallero No tan rápido ¿Recuerdas, Beirut? Estás con nosotros Hmm, supongo que te envío a uno De verdad lo que lo haces Aquí es donde los rusos y los gringos trabajan juntos Proposición de apoyo de francotiradores de la cartera ¡Suscríbete! 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 Y yo también. Perfecto. Vale, tengo que tranquilizarme y disparar, pero no fallar. Vamos. Vamos a disparar. Sí. Ok, enemigos. Hay que cubrirse. Vale, oprimir para lanzar. Vale, vale, vale. 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 ¡SURPRESA! ¡Uh! ¡Se la devuelvo! ¡Uh! ¡Qué hijo de puta! ¡Mira! ¡Ahora sí murió! ¡No! ¡Es serio! Bien. Nos pesquemos rápido por favor. Necesita nuestro apoyo. ¡Ay! Llego más. ¡No! 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 Estoy como en el peor lugar pa' cubrirme. ¡Oh, puta! Hay que curirlo Oh, hay un tanque Vale Mira cuánto cadáveres, papá Siguen llegando más Vale Siguen llegando más, en serio Muy bien Me mataba a varios Adjetivo cumplido Mira, el ataque final ha comenzado ya Con un poco de... ¿Dónde está el informe? ¿Dónde está el informe? ¿Dónde está el informe? ¿Dónde está el informe? La casa La casa En la casa del norte de la V-Lunch Bueno, eso no es tan difícil, ¿no? Ahora vamos a sentarse en el informe Entonces, chicos, tenemos que llegar a esa casa antes de cualquier cosa ocurre con el informe Vamos a ir Seguir con el informe No, 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 no. No, no, no... ¿De qué? No, 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 no. Muy bien Despejado, bien Ando muy bien con el franco, eh No me gusta avanzar muy solo acá, si, enemigo Por esta cosa no quiero avanzar primero Cuidado Uff, casi me mataron, eh, casi todo mi primera muerte Entendido O recibido Aquí se supone que está el Nicolás Gas, hazlo Cuidado fácil, señor Se está ahí, ¿no es cierto? Muy bien, Nicolás está ahí Oh, hijo de puta Oh, hijo de puta ¿Puedes caminar? Sí, todavía puedo luchar. Gracias por venir aquí. Big Bird, esto es Bravo 6. Tenemos el paquete. Nos vemos en LZ-1. Bravo 6, esto es Big Bird. Estamos en camino. Ahora. Vamos. ¿Animigos? No, dolor nuestro. Roy Air Force. Vamos. ¿Han los americanos ya atacado Alasar? No, su invasión empieza en algunas horas. ¿Por qué? Los americanos están haciendo errores. Nunca llevarán Alasar a la vida. Alasar. Versículo. Basis. uh. O hasta que en los americanos. Marines. Los identificadores tienen una conclusión posible en Alasar. En un edificio al lado deleste de esta ciudad. Vamos a asegurar el perimetro y a los Alasar. ¡Hurra! Muy bien gente, me voy a dejar hasta acá Mira, ahora puedo reducir la dificultad Pero bueno, me parece bien dejarlo así Si pierdo seguido, pues lo puedo cambiar Así que bien, me voy a dejar esto hasta acá Hemos terminado con la segunda misión de recatar al Nicolás Así que nada, fue todo un éxito Casi he muerto dos o tres veces Y bueno, ¿qué les parece que lo deje hasta acá? Bueno, tengo que dejarlo hasta acá Esperemos que les haya gustado el video Si es así, like favorito Altiva la campanita, suscríbete si no lo han hecho Y bueno, me voy a estar despidiendo Chau a todos